Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Saber Noticias, porque la educación también es noticia. Hoy, además de notas culturales, artísticas y educativas, tendremos un informe especial de todo el recorrido por Sudamérica a cargo del equipo periodístico de Saber Noticias. Sin más preámbulos, vamos con los titulares. 18.600 kilómetros cumple el equipo periodístico de Saber Noticias en su aventura por Sudamérica. Más adelante le contaremos todo lo que ha sido esta experiencia educativa. 19.000 kilómetros cumple el equipo periodístico de Colombia. 20.000 kilómetros cumple el equipo periodístico de Saber Noticias en su aventura por Sudamérica. Padres de familia juegan un papel importante en la educación cubana. Conozca el pilar número 9. Las Termales de Rivera, un destino turístico preferido por los colombianos. Y démosle un saludo al grupo Saber Noticias. Improvisación, anécdotas, al mejor estilo paisa, conforman las trovas antioqueñas. Revelarse ante las normas de la sociedad, así como el gusto por la música y la lectura, son algunos de los factores que influyen a que los jóvenes conformen sus propios grupos en los que se sienten identificados. Las tribus urbanas son grupos conformados por jóvenes o adolescentes que tienen alguna identificación en particular. Los gustos que comparten estas tribus se basan en música, lectura, deporte, creencias religiosas, políticas, entre otras. Según Gonzalo Jiménez, perteneciente a una corporación pedagógica y quien ha venido realizando estudios sobre tribus urbanas desde el año 2007, señala que es una forma que usan los jóvenes para revelarse a las normas de la sociedad. Socialmente o toda sociedad, cuando los jóvenes presentan formas diferentes de ver el mundo, formas diferentes de entenderlo a lo normal o a lo estereotipado, pues lógicamente la sociedad lo recibe con recelo porque para las sociedades es difícil cambiar, es difícil ver a una persona con una propuesta nueva, es difícil ver a una persona con una ropa nueva, con una forma de hablar. Entonces no es fácil aceptarlo para las sociedades porque va en contravía de lo que la gente cree debe ser. Dentro del estudio realizado, se encontró que el consumo de drogas y alcohol no es usual en todos los grupos y resaltó la diferencia que existe con el pandillismo. Estas pandillas no tienen un común denominador de forma de vestir, música, que los identifique, que los grupos de jóvenes que pertenecen a esas pandillas les gusta más o menos la misma música, se visten parecido, es otra cosa. Pero lo que los reúnen no es su ideología sobre la vida, no es su forma de ver la vida, sino su necesidad de defenderse ante un medio adverso. Lady Arias, una bogotana que pertenece al grupo urbano del metal, nos cuenta las principales características de este gueto. Somos muy relajados, somos muy mente abierta, podemos participar en conciertos, vamos a toques, vamos a bares, vamos a los cuenteros, podremos clasificar muchas cosas esas, podemos leer, vamos a la biblioteca. Por su parte, Víctor León, un santandereano perteneciente al grupo de los góticos, da a conocer algunos accesorios que utilizan en su vestuario. Sí, solía tener mi cabello de colores, la ropa negra, la gabardina, las ropas con correas, las botas. O sea, todo eso no es como si fuera una etapa o como si hubiera pasado una etapa, no. No, sino que pues hay ciertas adaptaciones de la sociedad a las cuales hay que mantenerse. Entonces, a veces era muy difícil encontrar trabajo así, o a veces las personas tenían cierto recelo con uno. Entonces, a medida que uno va pasando, va dejando ese tipo de ropa para ciertas ocasiones especiales. Cabe resaltar que estos grupos urbanos nacieron en Inglaterra desde los años 60 y entre los más característicos están los emos, rastafari, punk, hippies, skate, entre otros. Finalmente no importan las diferencias de cada tribu, siempre y cuando el mensaje sea solo uno. Que tienen la vida con calma, la vida es súper buena. Hay que llevarla con toda la calma del mundo, pero de todo lado positivo. En estas vacaciones, qué mejor que disfrutar de un exótico centro turístico, ideal para combatir el estrés y el agitado ritmo de vida. Veamos qué beneficio le ofrece a sus visitantes este escenario natural ubicado en el municipio verde del Huila. A 30 minutos de la ciudad de Neiva, se encuentra uno de los escenarios naturales más importantes de la región, las Termales de Rivera. Es un sitio donde las personas vienen a buscar un descanso, vienen a relajarse, vienen a disfrutar con sus familias y buscan precisamente un espacio de naturaleza. Se caracteriza precisamente por sus aguas termales. Esa es un agua que sale alrededor de los 45 grados. José Gustavo Gutiérrez lleva 11 años trabajando por el cuidado y mantenimiento de este lugar. El agua de las Termales, como ven, sale debajo de esa roca. Se dice que es por calentamiento de tierra. Otros dicen que es una vena que viene del nevado del Huila. Lo cierto es que las hipótesis son diferentes. Tiene propiedades sanativas, como para la artritis, para la limpieza de bronquios, ya que su vapor es medicinal. También el agua caliente es bueno porque también es terapéutica, uno se puede refrescar un poco. Es bastante curioso que salga precisamente de una piedra. Es curioso. Porque yo hace unos dos meses vine con unos romatismos, con un dolor de hueso y me metí en agua caliente y nunca más. Es un lugar muy increíble. Es fresco, agradable, natural. Me inspira mucha tranquilidad debido a que podemos disfrutar del agua termales, el sitio es muy ecológico. Se disfruta de la tranquilidad fuera de la ciudad. La gente lo que hace es venir e interactuar con la naturaleza. Diferente a otras partes donde se encuentran contaminación, ruido, no hay espacio natural que ellos puedan disfrutar como lo hacen acá. Este sitio cuenta con tres piscinas naturales, chorros termales y un tobogán, que hacen que sus visitantes se sientan en un lugar mágico, en medio de la naturaleza. La trova es una expresión artística. Inicialmente era un estilo de música protesta. En la actualidad algunos países la han tomado y modificado. En Colombia la trova además de ser una canción es la representación jocosa e improvisada de hechos, anécdotas o una simple crítica. Veamos. Así comienza esta clase de jóvenes trovadores, que a través de técnicas vocales se preparan para seguir cultivando una de las tradiciones paisas más representativas de Colombia, la trova antioqueña. Generalmente el trovador nace. Nosotros lo que hacemos es darle las pautas, lo pulimos, le ayudamos en la parte del canto, la construcción de la trova, los versos octosila. Y un trovador es un repentista del pueblo, es un cantante popular que tiene que darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Empecemos Rafael, pa' que demos la primicia y démosle un saludo al grupo Saber Noticias. El folclor de mi país es demasiado importante, por eso Saber Noticias informa a los estudiantes. La trova es una composición poética que inicia en España y se conforma en Colombia en la década del 60. Tiene dos modalidades, la trova sencilla compuesta por cuatro versos y la trova doble teada que es compuesta por ocho. Emilio Sardiñas, uno de los trovadores cubanos más importantes en este género, visitó a estos jóvenes para enseñarles el valor que tiene la poesía en la trova. La cultura, el folclor, las tradiciones son lo que garantizan la permanencia de los países. Yo digo siempre que un país no muere por un huracán, ni por un terremoto, ni por una guerra. Creo que los pueblos mueren cuando pierden su memoria histórica y cuando pierden su patrimonio cultural. Sin duda alguna es un ritmo que entretiene y que nos contagia a todos al momento de escucharla. Los que quieran aprender la trova tan bella y cierta, que vengan que aquí tenemos las puertas muy abiertas. Como la trova es Colombia y se trova el año entero, estamos en Astro Gold, trova, trova compañero. Fíjense si aquí la trova es una luz de la aurora, que llegó solo animando y se volvió trovadora. En el siguiente informe nuestro director Milton Ochoa nos da a conocer el pilar número 9 de la educación en Cuba. Veamos. El pilar número 9 de la educación en Cuba. Tiene que ver con los consejos de padres. Ellos juegan un papel muy importante en la educación de sus hijos. Los padres de familia trabajan de la mano con los directivos y docentes. Ellos se encargan de complementar funciones que ayuden a los jóvenes en cuestiones de valores sociales. Yo tengo un padre que es carpintero y este en algún momento me puede dar el ciclo interno de carpintería, uno de bañilería, quizás, bueno, felizmente tengo la escuela de enfermería, tengo el hospital William Soler, el hospital nacional cerca, pero yo tengo varios padres que son médicos, enfermeros que en algún momento me imparten el ciclo interno de enfermería o de medicina, de gastronomía. Dentro de sus funciones está llevar un expediente del estudiante que muestre cómo es su ambiente en el hogar, con quién vive y qué dificultades tiene. Van a la escuela primaria y observan las actividades con el maestro, revisan expedientes, vinan a una clase con el maestro, interactúan con el niño y le van dando seguimiento. Si los padres y los maestros no se relacionan, el niño no se puede ayudar, porque la educación no depende solo del maestro, sino de la casa, de los padres. El maestro hace su trabajo como profesor, como instructor, como vida, pero el padre tiene que ayudarlo, apoyarlo en todo lo que el maestro diga, porque ese es el bienestar y el futuro de sus hijos. El balance de las actividades se revisa en una reunión mensual, donde también participan los estudiantes. Una de las funciones que más nos llamó la atención del Consejo de Padres es que cuando un estudiante falla al aula de clase, ellos lo buscan en sus casas. Si el chico es reincidente, hablan con el padre de familia y hay hasta sanciones si el chico no va a clase. Si el padre de familia no lo encuentran en su casa, lo buscan en su sitio de trabajo. Pero el chico tiene que estudiar. Este para nosotros es el pilar número 9 de la educación en Cuba, el Consejo de Padres o Asociación de Padres de Familia. Mucha atención a lo siguiente. ¿Usted sabe cuál es el municipio más pequeño de Colombia? Salimos a las calles y le hicimos esta pregunta a los colombianos. Veamos qué respondieron. ¿Cuál es el municipio más pequeño de Colombia? A. Aguachica, Cesar. B. Tolúz, Sucre. C. Sabaneta, Antioquia. D. Piendamó, Cauca. E. Saravena, Arauca. Sabaneta, Antioquia. Creo que Tolúz, Sucre. No sé, me parece. Creo. ¿Cuál es el municipio más pequeño de Colombia? En esa me corcharon porque no sé. E. Saravena, Arauca. Arauca. Veamos cómo respondieron los colombianos. La pregunta que se les hizo fue la siguiente. ¿Cuál es el municipio más pequeño de Colombia? El número de encuestados fue 109. Veamos los porcentajes. Aguachica, Cesar, 8%. Solúz, Sucre, 25%. Sabaneta, Antioquia, 12%. Piendamó, Cauca, 30%. Saravena, Arauca, 25%. Como ustedes pueden observar, el mayor número de votos lo tuvo Piendamó, Cauca. Pero el porcentaje que está en lo correcto es Sabaneta, Antioquia, con un 12%. Para contextualizar esta información, el equipo periodístico de Saber Noticias estuvo en este lugar. Veamos. Sabaneta, también conocida como el Clavel Verde de Antioquia y el Vallecito de Encanto, es el municipio más pequeño de Colombia, con una extensión de 15 kilómetros cuadrados ubicado en el Valle de Aburrá, en el área metropolitana de Medellín. Allí vive José Fernando Flores, uno de los historiadores del municipio, quien cuenta sus principales características. El nombre de Sabaneta viene de Sabana Pequeña. Es un lugar donde la gente todavía se conoce y donde todavía podemos hablar de que Sabaneta es un sitio muy especial para vivir, un sitio muy especial para conocer. Su fundador fue el sacerdote Jesús María Bustamante, con la construcción de la Parroquia Santa Ana, ubicada aquí, en el Parque Central. En este momento cuenta con una visión que lo proyecta para el 2020 como el municipio modelo de Colombia, dinámico, organizado, participativo, justo, amable, pacífico, con la mejor calidad de vida y en paz con la naturaleza. Esta pequeña sabana cuenta con 55 mil habitantes, de los cuales el 56% es de población rural y el 44% de población urbana. Sabaneta es bueno porque a pesar de las cuestiones climáticas nos da mucho centro de apoyo, tiene muchos espacios donde podemos divertirnos, en los parques. A mí no me parezco tan pequeño, no. Pues no lo sabía, me sorprendí. Sabaneta es el municipio más bueno, yo no lo sabía. Me gusta Sabaneta porque las comidas son buenas, los lugares son bonitos, como esta parte que llama el parque, Parque Sabaneta. Aquí es bueno vivir porque el ambiente es como muy bueno, todos somos solidarios, no hay tanta contaminación, entonces los invito a que vengan a Sabaneta. La historia de esta sabana ha servido de inspiración para algunos poemas. Sabaneta, un pueblo, una ciudad. Amanecer con perfume emanado de las flores, frescura ambiental, aire de sur en la verde ladera oriental. Aquí está descrita a grandes rasgos lo que es esta sabana pequeña con alma de poetas, con su montaña verde, con su industria, con sus casas, con su gente. La ciudad que no olvida sus orígenes de pueblo, el pueblo que se conserva en la agitada vida de la ciudad moderna. ¿Por qué el éxito ocurre cuando se cumplen los sueños? El equipo periodístico de Saber Noticias ha recorrido 19.000 kilómetros, demostrándonos que no hay obstáculos que impidan llegar a la meta. Luego de recorrer Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, entregándonos a través de Saber Noticias, informes especiales que resaltan la historia, el arte y la cultura de estos países. Durante el recorrido a Quito captamos el lugar pertenece a la cultura Nazca, porque la capital de Bolivia es Sucre. Este lugar que es frontera entre Argentina y Brasil, aquí en Buenos Aires visitamos Caminito. Siete aventureros, dos vehículos y una lista de sueños por lograr, son los protagonistas de una realidad que hoy se comparte y se disfruta con los televidentes de Saber Noticias. Esta aventura educativa por Sudamérica, que arrancó a mitad de mayo, tuvo como objetivo fundamental dar a conocer los distintos lugares representativos y modelos educativos que caracterizan estos países. Con un recorrido de 1.800 kilómetros desde Bucaramanga, el equipo periodístico de Saber Noticias llegó a su primer destino, Ecuador. Allí visitó el monumento Unidad del Mundo, que rinde homenaje a la primera misión geodésica de 1736, donde se estableció la ubicación de la franja equinopcial y la forma de la tierra. El Centro Histórico de Quito, proclamado por la UNESCO como Patrimonio Universal de la Humanidad, por contar una historia en cada esquina que conforma el centro de la ciudad. Y el cementerio José María Zahels Franco, principal atractivo turístico de Tulcán. En Perú, como el segundo destino de esta travesía educativa, nuestros aventureros, además de conocer por qué las líneas de Nazca son un misterio para la humanidad, visitaron la ciudad de Cham Cham, perteneciente a los indígenas Chimú, en donde se llevaron a cabo las ceremonias para contemplar a los dioses. El Centro Histórico de Lima, conformado por 33 monumentos, entre los cuales se encuentra la Casa de la Literatura. Bolivia fue el tercer país visitado. Allí se subieron al teleférico más largo del mundo. Conocieron por qué Sucre es la capital de este país y por qué el gobierno nacional está ubicado en La Paz. En Brasil, estos aventureros nos mostraron las cataratas de Iguazú, siendo estas las más anchas del mundo. El Parque de Aves, donde el 47% de las 1.100 especies que existen han sido rescatadas por las autoridades ambientales del país. El equipo periodístico de Saber Noticias nos mostró la historia de uno de los lugares más representativos de Argentina, Caminito, un pasaje turístico que cuenta con 200 años de historia. Estos viajeros nos han demostrado con cada uno de sus informes que Suramérica tiene un sello imborrable para el mundo, por su riqueza cultural, artística y educativa. Hoy los viajeros tienen un camino a su país, Colombia. Por eso le decimos felicitaciones por hacer que la suma de todos sus esfuerzos durante esta ruta por Suramérica sea también la satisfacción de lo que fuimos testigos de este gran reto. Si quieren conocer más sobre esta aventura educativa, no se pierdan la próxima misión porque desde aquí nuestro compañero Oscar Patiño nos contará detalle a detalle todo lo sucedido en la ruta por Suramérica. Y un informe especial desde Chile, su último destino. Bueno, llegamos al final de nuestra misión, nos esperamos el próximo domingo muy puntuales a las 7 y 30 de la mañana con más informes que resaltan el arte, la ciencia y la educación. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal en YouTube, Saber Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!